Más que nada acá, por supuesto, la cabeza puesta en unión, esperando, por supuesto, el comienzo del torneo. Y sí, efectivamente hay un interés. Yo hablé esta semana con mi representante y sí, efectivamente me dijo que había un interés y que se estaba trabajando al respecto. Roló, ¿qué satisfacción debe ser más allá? Que uno sabe que estás muy cómodo aquí, que desde que llegaste fuiste de menos a más, que te metiste rápido en el grupo, digo, ¿qué satisfacción para vos en lo personal que un club como Lanús, que compra, no mucho, pero lo que se fija siempre en lo bueno y trata de vender al exterior, digo, una satisfacción enorme en lo profesional? Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que estoy muy agradecido también acá al club que me dio la posibilidad de jugar en primera división. Y bueno, uno también trabaja para eso el día a día, para ir progresando de a poco. ¿La intención, Roló, es que Unión venda el porcentaje que compró el año pasado tuyo? No, la verdad que yo en ese sentido no tengo nada claro, porque hablé un rato nomás con mi representante y me dijo que iba a hablar con el presidente, que se iba a comunicar con él. Hasta ahí, después no manejo nada más. ¿Te dijo algo, Cristian, en cuanto a tiempo límite de esperar una oficialización por parte de Lanús para una posible compra o no? ¿No se llegó a eso todavía? No, no, la verdad que él lo primero que me dijo que me quede tranquilo, que si se va a dar, se va a dar. Y que si no, yo también le dije que estaba cómodo acá, que mi cabeza estaba acá en unión. Así que, nada, yo también lo personal, por supuesto, estoy agradecido que un club como Lanús esté interesado en mí, entonces, pero bueno, lo principal es que estoy acá en unión y, bueno, tengo que cumplir un contrato también. ¿No es la primera vez, Roló, que Lanús se fija en vos? Sí, sí, yo el año pasado ya había hablado con Jorge personalmente, que también me dijo que quería contar conmigo para los Libertadores, entonces, pero fue muy privado todo eso, de ahí no pasó nada, no pasó nada. Pero bueno, como te dije, la verdad que estoy contento en lo personal, porque si un club grande así que se fije en uno, es porque uno está haciendo bien las cosas, así que estoy contento por ese lado.